Vivo Ay, porque entonces, si puedo abrazarte, entonces puedo acariciarte, porque solo entonces te puedo tener Eres para mí el mayor castigo, eres decorado de falso papel, para todo el mundo eres viento frío Y agua que tú dieras no calma la sed, no calma la sed ¿Qué? Yo entiendo poco de esto, pero creo que nos va a servir Tiene que servirlo, bien, bien Sé que serán de tus amapolas cuando un jardinero las quiera cortar, las quiera cortar Vivo Cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando Siento llorar en mi corazón, que abraza de dolor por amarte tanto Vivo 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 Sin tener consuelo, solo, solo cuando sueño se calma mi sed Ay, porque entonces, si puedo abrazarte, entonces puedo acariciarte, porque solo entonces te puedo tener Eres para mí el mayor castigo, eres decorado de falso papel Para todo el mundo eres viento frío, y agua que tú dieras no calma la sed, no calma la sed Ay, ¿qué serán de tus labios rojos cuando otras caricias los quieran besar? Ay, ¿qué serán de tus amapolas cuando un jardinero las quiera cortar, las quiera cortar? Vivo Cautivo de tu amor, cautivo de tu amor, cautivo de tu amor